Día con día aparecen más y nuevos rumores sobre el posible lanzamiento de un nuevo juego de la saga Pokémon para Nintendo Switch. También aseguran que llegará este año y en este video reunimos las pistas más importantes sobre el tema. Por cierto, recuerda suscribirte a nuestro canal para ver más contenido como este. Hola a todos, mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión hablaré sobre los detalles que se han revelado en las últimas semanas y que están directamente relacionados con el posible lanzamiento de un nuevo juego de Pokémon. Mismo que tomaría lugar como la tercera entrega de la generación Sun y Moon. No se diga más y comencemos. Comencemos por el nombre del juego. Según los últimos reportes, esta entrega llevaría el nombre de Pokémon Stars. Más allá de la relación con los dos juegos base, el rumor asegura que esto es debido a que al intentar navegar en internet con la dirección Pokémon.com diagonal Hoshi, el sitio nos redirige a la dirección Pokémon.com sin mostrar algún error. Pueden intentarlo desde cualquier navegador en casa. Toda la investigación toma valor gracias a que el significado de la palabra Hoshi es estrella en japonés. Hablando sobre el título, los investigadores aseguran que este sería un port de Sun y Moon para el Nintendo Switch, ya que están seguros que Game Freak apenas ha comenzado el desarrollo de un juego propio para la nueva consola de Nintendo, y no estaría listo aún para ser presentado al público, por lo que los ports de los juegos de 3DS les ahorraría tiempo y dinero. También mencionan que el desarrollo de los tres juegos inició al mismo tiempo, pero Stars fue retrasado por la exigencia del estudio al querer aprovechar todas las características de Nintendo Switch. Tomando en cuenta que el E3 2017 está a la vuelta de la esquina, y partiendo del reciente lanzamiento de la consola de Nintendo, los jugadores aseguran que Pokémon Stars sería presentado durante la semana de E3 en un Direct especial. Esto daría una ventana de lanzamiento adecuada para Nintendo. Seguramente lo veríamos a finales de año junto a Mario Odyssey, y así reforzaría el catálogo de Switch para la temporada. Unas semanas después, cuando todos pensábamos que el tema había sido olvidado, surgieron nuevas pistas sobre el desarrollo del juego, gracias a las vacantes que publicó Game Freak en su sitio oficial. Algunas de las posiciones que buscaban estaban relacionadas con la programación para un RPG nuevo de una franquicia de juegos muy conocida y con mucha historia. Al venir de Game Freak, no podemos pensar en algo más que Pokémon, ya que no desarrollan otras franquicias desde hace años. El último rumor importante, y que da pistas sobre este próximo lanzamiento, está en la nueva línea de mercancía del universo Pokémon, que está por salir a la venta primero en Japón, y unas semanas después en el resto del mundo. Dicha línea de productos fueron registrados con un eslogan bastante peculiar, Look upon the stars, que se traduce como Mirar las estrellas. Está confirmado que son productos basados en Mon y Sun, así que es probable que este sea la línea que una a ambos juegos. ¿Crees que Nintendo haga oficial el anuncio en los próximos días? ¿Qué es lo que más te gustaría ver en el juego? Comparte tu opinión en los comentarios de este video. Si quieres ver más contenido como este, no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Si eres nuevo suscriptor, no olvides mencionarlo en los comentarios para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián, y nos vemos en el próximo video de MGN en Español.